¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video en este maravilloso canal Dippor, como el mismo título lo dice, el pobre GT, el pobre, el pobre, el pobre, porque eso es lo que somos, no trates de venir de... Yo soy rico, ¿por qué no? Si no ganas más dinero que... que este el dueño de Facebook, no, no eres más rico. En fin, eh... Aliexpress es un lugar maravilloso en donde muchas veces te venden porquerías, te venden... Y entonces, como yo soy un estúpido, caí en la trampa otra vez y me compré cuatro figuras de Aliexpress. Y sinceramente estoy sorprendido, y yo sé que ustedes también se sorprenderán cuando vean estas cuatro figuras de Aliexpress, porque sinceramente son bastante feas. La verdad, las cosas como son... son bastante... son bastante feas y... aquí están las cuatro figuras que compré de Aliexpress. Y sin tanto relleno, empecemos con el video. Y en primer lugar le tenemos al maravilloso, al magnífico, ya el capitán Steve Rogers. Tú cuando dices, oh, va a presentar una figura de Steve Rogers, tú te imaginas algo como esto, ¿verdad? Algo como esto, ¿verdad? Algo, una Marvel Legends, una... SH Fee Wars, una Toy Beast, una Hot Toys, ¿verdad? O algo así, pero no, yo como soy el tipo, el pobre, te traigo el Capitán América de Marco Antonio Solís. Bajo la iluminación, un poco para que lo veas bien. El Capitán América de Marco Antonio Solís con la barba mal... mal cortada, ¿no? Yo me imagino que Marco Antonio Solís antes se cortó acá y aquí lo dejo bien largo, ¿no? Y... este es. Tiene un rostro... yo diría más que es el Capitán Steve Drogas, ¿no? Que no es Steve Rogers. Tiene una oreja pintada en color piel y eso es bastante... se agradece, ¿no? Pero la otra oreja está cubierta de pelo, me imagino que el Cap no se cortó el cabello, ahí en la parte de la oreja y se quedó así abultada, pero igual se agradece que las orejas están pintadas. Normalmente esto no sucede en figuras réplicas. Y esta es la cabeza de Marco Antonio Solís con una pésima articulación, obviamente. Voy a volver al saldo de iluminación, pésima articulación. Está... está fea, ¿no? Lo bueno es que es bien dura. No, es que... articulación que... Es una articulación bastante bien, ¿no? Eh... el accesorio trae un escudo del Capitán América que... Ah, se encaja en el otro lado. Acá. Ahí está, un escudo del Capitán América y... y ya. Y eso es lo que trae este... Capitán América de Marco Antonio Solís. Y... y ya. Ahí está. Otro que vieron también, que ya se rompió la capa por... Marika, ¿no? ¡Marika! ¡Marika! Es el Thor, que yo diría Thor, el Dios del Crack. Porque el dios del trueno no es Nada más miren esos ojos Esos ojos Tan mal pintados Como si estuvieran Nada más miren Están horribles los ojos de este Thor Y la capa Siempre en una capa Bien debulida, bien fea La pintura de los brazos Están saliendo todo al pedo Y se ve un color piel de abajo Y eso es bastante feo Si le vas a dar a tus hijos para que jueguen Porque obviamente no creo que quieras coleccionar esta clase de figuras Si le vas a dar a tus hijos para que jueguen Ten cuidado de darle una figura así Porque esto es tóxico Gente, esto es tóxico Esto es peligroso Porque nada más miren Cuando trato de alzar las articulaciones Esto se rompe Y esto es peligroso que el chico se corte O trague o algo así Y... Así que tengan cuidado chicos Otro personaje que vino Ah, y la accesura trajo Esta chaqueta Está mal pintada Nada más miren Como está muy mal pintada Que se joda Aquí tenemos otro Que nos vino En esta colección Y es nada más y nada menos Que Hulk Que es... Una... Caca Tulio Digamos las cosas como son Total Es... Así es La articulación de cabeza es... Horrible, ¿no? Apenas lo tocas Y ya zafa Y está... Está feo, ¿no? Y yo al principio Cuando lo vi así de lejos Dice... Dije Se parece bastante al cóctel Al Hulk de la película Nada más mirenlo Y yo dije Sí, va a pasar desapercibido Pero cuando lo vi más de cerca Dije No mames Está feo Nada más miren Parece que tiene unos problemas oculares Quiero ver ningún mamón En los comentarios Que diga Te burlas de los discapacitados No Es que se ve así Nada más míralo Se ve así Y eso O sea, está mal pintado Y articulación muy fea Lo mismo que pasó con El hacha de Thor La pintura se escurre por acá Y eso es bastante Bastante feo Y... Y eso Pero para que tu hijo juegue O si quieres ponerlo así En tu repisa Está... Está bien Tenemos a... Tunas O Thanos Tenis Tenes Tones Tinas Tines Lo que le quieras decir Pero... Dile todo menos Thanos Porque no es Thanos Tiene los ojos bastante grandes Y muy tiernos Es como si estuviera así Nada más míralo así Pues... Te miras así A ver, voy a hacerlo otra vez Es como si te estuviera mirando incómodamente Y luego de repente Te miras y como Hola amigo, ¿qué tal? ¿Quieres hierba? O algo así O sea... Está bien peño Bien peño Está feo este Thanos Y yo le hice una modificación en el brazo Para que pueda hacer esta pose Ya que yo Jamás en mi vida Podré comprar una figura Original Jamás podré Jamás me alcanzará Para comprar una figura CH Figuarts O algo así Así que... Como... Estas figuras Costaron Muy, muy barato Ni siquiera Me costaron Veint... Diez dólares O algo así Nada Con eso está un hombre adulto Puede llorar Nada que ver Me costaron 0,5 dólares Verdad Y... Fueron de mis Pequeños ahorritos Eh... Lo compré Los compré a los cuatro Y... Aquí están Están bastante... Eh... Feos Horribles Lo sé Pero Como yo soy muy fan de Marvel Siempre quise tener una figura así Y entonces Tuve que comprarla Y... La tengo acá en mi repisa La tengo así posada ahí Y... No sé Siento que si algún día le pinto Bien Sus detalles Y todas esas cosas La queda muy, muy bien Ese es un verdadero hombre No sé Eso es lo que yo Yo pienso Pero obviamente no No gastes dinero en eso Al menos si tienes posibilidad De comprarte figuras originales Y quieres entrar en lleno De lleno en esto Del tema del coleccionismo Cúprate figuras originales No... No lo aplicas Y como broche de oro Está nuestro Spider-Man Iron Spider Andrew Gaffiel Toby Mawai Y es este D'Ata Tiene la cabeza Y los ojos De Tobey Maguire Pero tiene una cara Mal O sea Nada más miren acá Cómo está la desproporción De la cabeza Es como si tuviera un tumor ¿No? Y aquí atrás Está el logo Del Spider-Man De Andrew Gaffiel Y por aquí en frente Está el logo Del Iron Spider Y... Tiene articulación Aquí en los tobillos Que eso se ve Se agradece Obviamente Y yo le hice una modificación Acá ¿Por qué? Porque este... Este amigo de acá Solamente podía hacer esto Voy a usar a Thor Porque esta vez tiene una Puede salir toda el pedo De su pierna Solamente la pierna De este Spider-Man Solamente podía girar Así Podía girar De 160 grados Así Circularmente Pero no podía No podía Subir Ni bajar Así De esta forma La pierna Así que yo entonces Quise hacer Estas poses De acá Y No más Eso es lo que Lo que salió Y así Culmina Nuestras 4 5 1 2 3 4 5 Figuras De Aliexpress La cual Por Porque Aunque se replica Y me sienta Apenado Por un lado Porque digo Que Solo Pongo Con brocuras Réplicas Por un lado Me siento orgulloso Porque Al menos Algunas figuras De Marvel Y me siento Orgulloso Por eso Y sé que Si los repinto Van a quedar Muy bien Pero yo no Sé Tal vez Algún día Quiera entrar De lleno En este tema El coleccionismo Y tal vez Si Hagan lo posible Lo imposible Para poder Conseguir una figura Original Pero Tu amigo mío Que estás viendo Si no Tienes posibilidades Pues Cómpralos Cómpralos Repíntalos Y solamente Colócalos Ahí O sea Y Caso Que Tengas posibilidad De comprarte Figuras Originales Pues Cómprate Figuras Originales Porque Vale Muchísimo La pena Estas Figuras Originales Pero Estas figuras Réplicas No valen Tanta inversión Al no ser Que Tengas Un cerebro Muy desarrollado Por así decirlo Y mucha pintura Mucho dinero Otra vez Para gastar Bien Reputados Así si Yo creo Que van a quedar Bien Y en fin Espero Nadie se me haya ofendido Espero Que aún no haya ningún mamón En los comentarios Dicen No te olvides suscribirte Dale like A este video Bueno Espero algún día Volver a tener ese apoyo De todas esas personas Y tal vez de aquí a 20 años Llegué a mil suscriptores Y No sé Cuando llegue ese día Yo sé que me sentiré muy orgulloso Por haber invertido tanto tiempo En estas cosas Voy a tratar de subir Vídeos diarios Vídeos Semanales No lo sé Pero Dale like Apóyame Suscríbete Le quiero mandar saludos A unas personas Antes de retirarme Y son Guiovina Espinosa Voy a bajar la iluminación Guiovina Espinosa Adrián Navarro Ángel Torres Emanuel Renteria Y A.B. Arturo Saludos chicos Saludos chicas